Para poder utilizar el uniforme de tu país o de tu selección es bastante simple de hecho buscas bajo la región a la que perteneces buscas hasta abajo va a decir selecciones oprimes selecciones y te va a dar una amplia categoría obviamente de las selecciones que están disponibles oprimes la que buscas o a la cual perteneces y automáticamente ya tienes no solamente el escudo sino que también vas a poder utilizar la equipación de tu país Una de las nuevas opciones que te permite eFootball23 es el poder utilizar tus eFootballpoints para comprar legendarios dentro del juego los clásicos sanders llamados Iconic Moment te vas bajo esta sección escoges al Iconic Moment o al legendario que tú quieres escoger y una vez ahí te va a redirigir esta página solamente pues rellenas lo que te pide te va a pedir tu contraseña y creo que tú Konami ID y luego vas a tener que darle aquí click para aceptar los términos de uso y una vez que te aparecen esas como letras japonesas regresas a la aplicación y ya está ya puedes ahora sí comprar al jugador esto creo que lo hacen creo que es como un acuerdo que tienes que firmar para aceptar los términos de uso y ya está no es la gran cosa la ventaja de estos jugadores que compras dentro de eFootball23 es que ya vienen con un contrato de 365 días así que no te vas a tener que preocupar de los contratos de aquí hasta dentro de un año otra opción que está de vuelta en eFootball es la opción de com contra com esta opción para habilitarla te vas aquí a opciones y donde dice controles de jugador le das donde dice controlados por la IA prácticamente lo que hace este modo es que la computadora maneja tu equipo y tú lo único que haces es expectear a tu equipo jugar digo para los que eran amantes de esto en las versiones pasadas pues ya está de vuelta por si lo quieren probar dentro de eFootball Mobile ahora te da la opción de poder configurar los botones a tu propio gusto ahí donde dice configuración de botones lo oprimes y abajo donde está el circulito con esa como cruz lo oprimes nuevamente y ahora sí te va a dar la opción de poderlos configurar como se te dé la gana sobre la pantalla la única pequeña desventaja que yo podría encontrarle a esto es que no te deja en su totalidad ponerlos donde quieras en la pantalla y lo siento un poquito rígido también a la hora de moverlos pero por ejemplo yo los quería poner muy arriba ahí donde dice cancelar listo donde está la barra negra ¿por qué? porque no sé quería intentar tal vez empezar a jugar a 3 o 4 dedos en el futuro a mí me gusta así porque los Battle Royale normalmente los juego yo sé que no es un Battle Royale pero normalmente me gusta jugarlos a 3 o 4 dedos entonces no sé me fascinó la idea pero creo que no se va a poder ni modo chicos pero ahí se los dejo por si lo quieren probar dentro de fútbol existe una tarjeta conocida como jugador especial esta tarjeta posee un estilo de juego maxiado al tope a 99 y también su estilo de juego original de la tarjeta cambia es decir que por ejemplo en vez de ser hombre de área cambia caza gol y en vez de ser ala móvil cambia extremo en vez de ser destructor puede cambiar atacante extra como en el caso de mi Skriniar no hay como tal una forma de sacártelo sencillamente es cuestión de suerte o te sale al azar así como te puedes gastar un millón y medio de GP para que te salga una tarjeta así así como te puede salir a la primera como a mí me salió con Skriniar yo la verdad me gasté 500.000 GP en Braithwaite para ver si me salía nomás para intentarle dar otra oportunidad a ver si me salió una tarjeta así y la verdad no me salió nada así que les puedo garantizar que no importa cuánto GP te gastes al final de cuentas si el juego no te lo quiere dar no te lo va a dar y ya está o sea no se los recomiendo no tiene nada de especial realmente pero si le quieres dar una oportunidad y tienes mucho GP pues adelante otra opción que está disponible dentro de Football Mobile es la opción de poder añadirlo editar los dorsales de una forma que tenga un número hasta 999 antes el máximo era 99 como es ahí Dunuruma ahora pues ya no hay un máximo tan bajo ahora el máximo pues es 999 ahí nomás se los dejo por si lo querían saber otra opción que añadieron recientemente es la opción de poder entrenar a tus jugadores desde tu misma plantilla antes era mucho más rollo al menos yo lo consideraba de esa forma tener que ir a equipo y tenerlos que entrenar desde ahí ahora directamente desde que te sacas la ficha desde tu mismísima plantilla ya te da la opción de poderlos entrenar maxear y configurar como a ti se te dé la gana y así pues es mucho más rápido y más fluido y bueno eso es todo por el día de hoy dime en los comentarios si te gustó recuerda que si eres nuevo suscríbete y recuerda bañate ¡Gracias! ¡Gracias!